Muchas gracias, Yerian, gracias a Carolina Medina y a los demás miembros del equipo que nos permiten llegar a ustedes cada día. Miren, el 30 de mayo, este domingo, se celebra el Día de las Madres, pero a muchos se nos ha olvidado que el 30 de mayo también se celebra el día en que se ajustició, mataron al dictador Rafael Leonidas Trujillo, quien venía gobernando el país con mano dura desde el año 1929, 1930 por ahí. Duró 31 años en el poder y definitivamente Trujillo dejó una marca en la República Dominicana. Hace unos días, la Fundación Global Democracia y Desarrollo, Funglode, hizo un conversatorio que recoge una nota del periódico El Listín Diario del día de hoy, en el cual se habla de las características de esa dictadura. Trujillo, por supuesto, para poder mantenerse en el poder, tuvo que hacer un gobierno basado, bueno, era un dictador, por supuesto, para tú poder permanecer tanto tiempo en el poder sin que nadie te hiciera sombra, necesitabas entonces establecer una serie de métodos y mecanismos que no eran nada democráticos, sino todo lo contrario. Eso logró que Trujillo permaneciera 31 años gobernando, unas veces directamente y otras veces a través de un testaferro. Pero siempre gobernando él y siempre decidiendo él lo que debía de hacerse o se hacía en la República Dominicana. Lo paradójico, se puede utilizar el término, es que en ese tipo de gobiernos las sociedades avanzan sobre todo en tema material, en tema económico, claro, no en tema filosófico o relacionado con el desarrollo de los seres humanos, la filosofía de vida, etcétera, etcétera, sino en plano material, en plano económico y en plano, por ejemplo, del respeto a los derechos y esas cosas, porque el derecho lo pone el dictador. La gente, cuando ajusticiaron a Trujillo, yo tenía un abogado amigo fallecido ya hace algunos años, que cuando se refería al hecho decía, cuando hicieron el daño, se refiriéndose a la muerte de Trujillo, mi amigo Fausto Efraín del Rosario Castillo Jovito decía eso. Pues, en definitiva, la gente, cuando se produce la desaparición física de Trujillo, comienza a notar un cambio en la República Dominicana y muchos, sobre todo los de cierta edad, planteaban, señores, cuando Trujillo las cosas eran así. Y, por supuesto, había mucho más organización, había mucho más desarrollo en términos económicos, sobre todo en renglones como la agricultura y esas cosas. Pero los beneficios que eso dejaba quedaban en gran medida en las manos de la familia presidencial. Todos, de una u otra forma, tenían una incidencia en el gobierno, tenían una participación y se beneficiaban, con el simple hecho de ser familia. Y, por supuesto, no todo llegaba al pueblo como tal, pero sí, mucha gente, la gente comía y la gente vivía. Quizá también habría que atribuirlo al hecho de que no éramos mucho, éramos poco, teníamos mucho más terreno para sembrar, había mucho menos urbanizaciones, había muchísimas cosas menos y podía eso quizás repartirse más las riquezas. Pero, por ejemplo, había una disposición de la ley de que todo el mundo debía de cultivar 10 tareas de tierra, la ley de las 10 tareas. Todo el mundo debía de tener una cédula, todo el mundo debía estar identificado y debía de tener una identificación del partido dominicano, que era el partido de Trujillo. La 10 tareas, la cédula y la identificación del partido dominicano, le decían los tres golpes. Había que tener los tres golpes, si no, la guardia se lo llevaba a preso. Regularmente, quien andaba en la calle era la guardia, no la policía. De hecho, la policía se forma en el 1937, cuando ya el gobierno, y fue para reprimir el pueblo, por eso la policía nace con ese San Benito, que todavía no se lo ha quitado totalmente de encima. Lo grave de todo es que después de 60 años de desaparición de la vida pública nacional de Rafael Leonidas Trujillo, todavía haya gente que añore el trujillismo. Y eso es una verdadera lástima por lo siguiente. Eso significa que lo que inauguramos tras la muerte de Trujillo no ha sido bien llevado, no ha sido llevado de manera organizada, no ha sido llevada de manera correcta. Por eso, la democracia se siente no ha llegado a todo el mundo. O no todo el mundo puede hacer uso de la democracia que preconizamos después de la muerte de Trujillo en 1961. Miren, miren, yo tengo un planteamiento muy, muy, muy claro y hasta cierto punto muy severo contra todos los que participaron en la muerte de Trujillo. Yo digo, ninguno de los que participaron en la muerte de Trujillo lo hicieron por patriotismo, lo hicieron por venganza. Y sencillamente vamos a coger a cada uno de los que participaron los nombres. Yo le voy a poner dos ejemplos. De la masa y Pupo Román. De la masa, a de la masa, Trujillo le mató a un hermano y luego lo obligó a acercarse políticamente a Trujillo. Es decir, te mato el hermano, pero tú tienes que apoyarme a mí, aún yo matándote a tu hermano. Pupo Román lo dejaron siendo miembro del ejército y también le mataron un familiar, según la información. Lo que quiere decir que, pero no solamente eso, todos los demás los que participaron de alguna u otra forma tenían un litigioso con Trujillo, tenían un litigio viejo, tenían una queja de Trujillo, tenían un dolor de Trujillo. De alguna u otra forma habían sentido el puño de la dictadura. No eran patriotas, que se habían pasado el tiempo peleando y luchando en contra de Trujillo, en la clandestinidad, que se habían ido del país. No, nada de eso. Todos los que participaron de alguna manera, bueno, quizás el teniente Amado García Guerrero, quizás era el único que no tenía ese litigioso con Trujillo. Habría que hurgar en la historia para ver si hay algo, pero quizás es el único de los cinco, seis o siete que participaron en la muerte de Trujillo. Entonces, uno dice, bueno, quizás eso que pasó de esa manera se produce por el hecho de que al no haber un movimiento político organizado tras la desaparición física del tirano, por eso incluso la familia de Trujillo siguió gobernando el país por un tiempo hasta que la presión fue demasiado fuerte y ellos decidieron irse y esquilmar a este país llevándose todo lo que materialmente podían llevarse. Dineros, joyas, oro del Banco Central, se llevaron el oro que había en el Banco Central. O sea, todo eso, todo eso, quizás la democracia nuestra nació coja precisamente porque salimos de un proceso tiránico, nos metimos a un proceso democrático sin tener un grupo, sin tener una ideología política detrás que sustentara las acciones que hicieron los que justiciaron a Trujillo. Es muy probable que eso haya sido de esa forma. Hay que seguir hurgando en el tema de Trujillo, hay que recordar a Trujillo lo que no se puede hacerle, loas y esas cosas, ni tampoco vivir en el pasado, pero hay que recordar porque en definitiva el país que olvida su pasado está dispuesto o está en la línea de repetirlo. Muchas gracias.